Hola, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenido una vez más a este programa La Biblia Leida y Explicada. Hoy vamos a continuar estudiando el capítulo 5 del Evangelio según San Juan y vamos a leer el pasaje que se titula Testigos de Cristo, que se encuentra en los versos desde el 30 hasta el 47, pero como es muy largo, vamos a leer solamente hasta el versículo 36, pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, gracias, te damos en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos alimenta, ella nos sustenta, Señor. Espíritu de Dios, dame revelación, úsame, Señor, como instrumento para transmitir tu palabra a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Amén, gloria a Dios. Bueno, y aquí recordemos que estamos en el contexto de que Jesús estaba hablando, sobre todo con los escribas, los fariseos, acerca del milagro que él había hecho al paralítico de Betesda, luego estuvo disertando acerca de la fuente de la autoridad que él tenía, que era la relación que tenía con su Padre Celestial, y ahora en este pasaje, él nos está hablando acerca del testimonio que él tiene. Y cuando hablamos de testimonio, nos referimos al tipo de testimonio que se da en un juicio. Cuando se va a tomar una decisión judicial, pues se invitan a los testigos, y un testimonio no es más que un relato de una fuente confiable. Los testigos, cuando van a testificar, tienen que jurar que lo que están diciendo es verdad, y son personas que de primera mano han visto y oído los hechos, los sucesos, y van a contar la historia tal como la vivieron, tal como la vieron y la escucharon. Y cuando Jesús hace referencia al tema del testimonio, y empieza a hablar quién es el que da testimonio de él, y empieza a decir que él no recibe testimonio de hombre, todo eso se está refiriendo a la ley de Moisés, y podemos leer, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 19, verso 15, ahí explica la ley de Moisés que cuando se hace un juicio, no puede la persona que está siendo acusada dar testimonio de sí mismo, porque si esa persona está dando testimonio de sí mismo, pues su testimonio no es válido, sino que por el testimonio de dos o tres personas, se iba a ejecutar toda sentencia, es decir, que para que se pudiera tomar un veredicto correcto, tenía que haber testimonio de al menos dos personas, que no fuera la misma persona que está siendo acusada. Y Jesús está hablando esto porque precisamente los fariseos, los escribas lo están acusando, de que él estaba blasfemando por hacerse a sí mismo, hijo de Dios. Sin embargo, él dice, no soy yo quien da testimonio de mí, hay otro más poderoso que da testimonio de mí. El primero entonces menciona a Juan, porque sabemos que Juan siempre estuvo dando testimonio de Jesús. Juan siempre estuvo anunciando que detrás de él venía uno que era mayor que él, que era el que bautizaba en Espíritu Santo y fuego, que era aquel del cual él no era digno de abrochar la sandalia de sus pies. Sin embargo, luego Jesús dice, pero testimonio de hombre yo no recibo. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo no necesito que los seres humanos den testimonio acerca de quien yo soy, porque el Padre mismo da testimonio de mí. Por eso es que él dice, mi testimonio es más poderoso que el de Juan, porque no soy yo quien da testimonio, y no son los hombres quienes dan testimonio, sino el que da testimonio de mí es mi Padre, y lo hace primeramente a través de las obras que yo hago. Es decir, que los milagros que Jesús hizo estando en la tierra, dan testimonio acerca de quién es él. Por eso Jesús hizo una variedad distinta de milagros. Él hizo milagros de multiplicación, hizo milagros de conversión de sustancias, hizo milagros de sanidad, milagros de resurrección de los muertos, incluso caminó sobre el agua, dio órdenes al mar para que se calmara. Él hizo todo tipo de milagros que dan testimonio del poder de Jesús, de la naturaleza de Jesús, que testifican que Jesús no es un humano como el resto de los humanos. Aunque él era 100% humano, él también es 100% Dios, y las obras que Jesús hizo son las que dan testimonio de él. Y por eso es que también el evangelio va acompañado de señales de milagros. Por eso Jesús, cuando le da la gran comisión a los discípulos en el evangelio de Marcos, le dice vayan por el mundo, sanen enfermos, resuciten muertos, prediquen las buenas nuevas del evangelio, porque los milagros dan testimonio de que el mensaje es verdadero. Los milagros testifican de que lo que se está predicando no es una teoría más, no es una filosofía más, sino de que realmente es el poder verdadero de Dios. Por eso el apóstol Pablo se empeñaba en ir personalmente a cada una de las iglesias que iban plantando y realizaba varios viajes misioneros para confirmar la palabra que había sido predicada con la administración de señales, milagros, con impartición de dones espirituales, como él mismo decía, para que la fe de los creyentes estuviera basada no en palabras solamente, sino en el poder de Dios. Con estos milagros, Pablo podía testificar de que la fuente del mensaje y la autoridad venía directamente de Dios y no de los hombres. Y por eso también nosotros debemos anhelar los dones espirituales, debemos anhelar el poder sanar enfermos, el poder hacer milagros. Tristemente hay personas que rechazan los milagros como que es algo que Dios hizo ya en el pasado, como que es algo que pertenecía solamente a la etapa del libro de los hechos. Y esto le resta autenticidad y testimonio al mensaje que predicamos, porque el mensaje que predicamos, aunque lo más importante es el arrepentimiento de pecados y que la persona entregue su vida al Señorío de Cristo, es muy importante que vaya acompañado de poder, de sanidad, de milagros, de liberación. Sin embargo, para poder manifestar esos niveles espirituales, tenemos que buscar al Señor en ayuno, en oración. Tenemos que cultivar una relación íntima con el Padre a través del Espíritu Santo, para que se manifieste en nosotros el testimonio del Padre. Dios también quiere hoy en día dar testimonio de nuestro mensaje y confirmar la palabra con milagros y señales. Tenemos que anhelarlo y tenemos que pedirle al Señor que así lo haga. Así que el primer testigo que da testimonio acerca de la autenticidad de Jesús como Hijo de Dios son las obras mismas que el Padre le mandó a hacer. Y el segundo testigo vamos a verlo en el próximo capítulo, donde Jesús va a mencionar en la segunda mitad de este pasaje, que ya lo leeremos, cuál es ese segundo testigo que da testimonio acerca de él. Pero si quieres adelantarte, puedes leerlo en tu Biblia y así cuando veas el próximo capítulo, pues ya vas a estar más preparado, más preparada. Vamos a hablar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos has enseñado hoy. Hoy hemos aprendido, Señor, acerca del testimonio, Dios mío, que no debemos buscar el testimonio de los demás ni el favor de los demás, ni tampoco, Dios mío, buscar nuestro propio testimonio, Señor, sino el testimonio tuyo, Dios mío, que seas tú el que apruebe nuestro ministerio, el que apruebe, Señor, lo que hacemos para ti, las obras que hacemos en tu nombre, con señales, con milagros, Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús que tú respaldes, Dios mío, todo lo que hacemos para ti, Señor, con tu poder sobrenatural, creemos en tu poder, Señor, creemos que las señales y los milagros también son para el tiempo presente, Dios mío, para respaldar, para testificar de que el mensaje que predicamos es la verdad, Señor. Yo te pido por la persona que me está escuchando ahora, que está orando junto conmigo, te pido que tú le guíes, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, y también a mí, ayúdame a hacer siempre tu voluntad y respáldanos, Señor, lo que hacemos con tu poder, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, Dios te bendiga, espero que esta palabra te haya enseñado, te haya edificado, y nos vemos en el siguiente programa para terminar el pasaje que hemos leído hoy y aprender cuál es ese segundo testigo que da testimonio acerca de Jesús. Nos vemos en el siguiente programa. Dios te bendiga mucho. Chao.